Es un dolor muy grande, saber que no sé por qué la dejé ir. Ahogada en dolor, no pasó un minuto sin que Liliana Flores se culpe una y otra vez por permitir la fatal aventura de su hija por el desierto de Sonora y que pretendía entrar a los Estados Unidos. Me la dejaron ahí, sola. Digo que esto es muy duro, muy duro, no le deseo esto a nadie. El cuerpo de Michelle Agudelo, enfermera de profesión, apareció abandonado en Tecate, Baja California, a ver sed de los animales que ya lo comenzaban a devorar. Según la familia, la policía les confirmó que los coyotes la dejaron sola a su suerte después de sufrir un infarto por insolación. La familia de Michelle asegura que nunca estuvo enferma del corazón y quieren respuestas, pues según ellos la joven fue abusada y robada por bandas de traficantes de personas. Era ver a mi mamá bien. Nosotras dos siempre quisimos ver a mi mamá bien, ayudarla mucho y pues ella decidió irse para poder hacer eso realidad. Tatiana asegura que su hermana solo soñaba con comprarle una casa a su mamá. Ella me dijo, ma, yo le voy a dar la casa, yo le voy a dar la casa, pero yo le insistí, yo le dije, mami, yo no necesito nada, yo no necesito nada, yo la necesito es a usted. La familia se enteró de su muerte por la publicación de un medio local, un mes después de que ella los llamara para avisarles que cruzaría la frontera. Decirle a muchas personas que no lo hagan, que es exponer su vida. Hoy la familia está en la calle reuniendo dinero para traer su cadáver desde México y darle sepultura. En Bogotá, Colombia, Adriana Villamarín, Primer Impacto.